Hola notables, ¿cómo están? Antes de comenzar, recordarles que pueden seguir el Instagram del canal donde podrán saber de antemano los temas a tratar en próximos videos, además de muchas fotos relacionadas a la línea depredora. Dejo el link en la descripción por si les interesa. Sin nada más que decir, ahora sí comenzamos con el video. La frontera comienza en el borde anterior del velo exterior, extendiéndose a lo largo del límite de los territorios conocidos y adentrándose en el espacio profundo. El velo exterior, situado entre los sistemas del núcleo y el límite exterior, es una región del espacio riga en recursos minerales. El límite exterior ha sido ampliamente colonizado. Más allá de este límite, la 10 dura y tiene poco valor. Los confines de la frontera están en constante cambio y las disputas fronterizas frecuentemente redefinen el mapa estelar. Las colonias independientes de los sistemas del núcleo conocidas como CISN son un conglomerado de mundos controlados por empresas privadas. Cada una de estas colonias posee su propio organismo de gobierno, aunque muchas están bajo el control de corporaciones. Weyland-Yutani, además de sus operaciones en las colonias de las Américas Unidas y el Imperio de los Tres Mundos, tiene intereses particulares en la CISN, donde puede llevar a cabo sus negocios sin interferencias gubernamentales. Las corporaciones sostentan más poder en las fronteras que los propios gobiernos, especialmente Weyland-Yutani. Compran mundos enteros y construyen instalaciones en ellos, creando así hogares y empleos. En la frontera, las historias viajan más rápido que la luz. Algunos exploradores relatan hallazgos de valor incalculable en ruinas antiguas de lunas remotas que anteceden a la humanidad por milenios. Durante siglos, naves, estaciones e incluso colonias enteras han desaparecido en la frontera. Algunos achacan estas pérdidas a desastres naturales y a la providencia divina, mientras que otros creen que fueron víctimas de piratas espaciales o de gobiernos rivales. Los rumores de colonias diezmadas por pandemias o borradas de la faz de un planeta por detonaciones nucleares han mantenido en vilo a todos los habitantes de la frontera durante mucho tiempo. Incluso hay quienes opinan que la humanidad nunca debió abandonar la Tierra y que el mismo espacio es capaz de engullir a cualquiera sin dejar rastro. 2023, Whelan Core inicia el desarrollo de nuevas tecnologías, incluyendo motores superlumínicos, cámaras de hipersueño y procesadores atmosféricos. También se produce la primera serie de androides David. 2031 comienzan las operaciones de terraformación de la Luna. 2039 Reino Unido y Japón son las primeras potencias en establecer asentamientos en Marte y Titán. Se descubre el velo exterior. 2042, Whelan Core funda en HD 85512b a 19.5 Ñolú de la Tierra la primera colonia penal en otro planeta. Prisioneros de penitenciarias terrestres son transferidos a estas nuevas instalaciones. Las colonias mineras en la Luna de Saturno y Júpiter, administradas por corporaciones, se convierten en una fuente constante de las materias primas necesarias para los viajes superlumínicos. 2066, se construyen varias colonias menores en los territorios del límite exterior y Estados Unidos comienza la formación de una nueva fuerza de paz para mantener el orden en estos nuevos planetas. Con el tiempo esto conduce a la creación de la flota de defensa del límite exterior de las Américas Unidas. Los androides David de la serie 7 se convierten en un recurso habitual como mano de obra. 2088, se forma el imperio de los tres mundos. 2093, tras la muerte de Peter Whelan y su director ejecutivo, Meredith Biggers, Whelan Corp se enfrenta a la quiebra y años más tarde en 2099 se fusiona con Yutani, formando Whelan Yutani. 2103, un grupo de fanáticos conocidos como los salvadores de la Tierra protagonizan reiterados intentos fallidos por sabotear la misión de la Covenant. 2106, estalla una guerra civil en el mundo colonial Tony Primario a tres años luz de la Tierra, en los territorios del límite exterior. Al concluir dos años de conflictos, el planeta se reincorpora a las colonias de las Américas Unidas. Más de 15.000 vías se pierden cuando el transporte de tropas Archangel es destruido en una misión de pacificación a Tedus. A consecuencia de estos conflictos, se forma la Unión de Pueblos Progresistas UPP. 2140, se pierde el contacto con la estación LB44-40 de Sixon y con la estación Whitaberra. Como respuesta, se establece la primera estación Archer Point entre los sistemas del núcleo y el límite exterior para garantizar un tránsito seguro desde y hacia la frontera. 2142, ocurrirán los eventos de la película Alien Romulus. 2161, el Cuerpo de Marines Coloniales impone el servicio militar obligatorio en las colonias. Se libra la campaña de Teantrin en el mundo fronterizo de 8 ETA-BOTIS-A3 a 32,6 años luz de la Tierra. Se genera un enfrentamiento entre las Américas Unidas y la UPP, en el cual no hubo ningún ganador. 2179, la primera estación Archer Point es destruida tras producirse un fallo catastrófico en su reactor de fusión. 2180, se establece otra estación Archer Point. Aumentan las tensiones en las fronteras cuando diversas facciones se acusan mutuamente de haber provocado los incidentes en Harless Hope. La bestia espacial de Robert Morse se divulga por todas las colonias y acaba siendo prohibida. Los rumores sobre letales formas de vida alienígenas y armas biológicas corporativas se propagan por toda la frontera, sembrando el miedo entre sus habitantes. Now I am the current death. The destroyer of birds. ¡Suscríbete al canal!